Y nuevamente Emily Ratachowski, una de las mujeres más guapas del mundo, enciende las redes sociales de los Platico en Imagen Espectáculos. Muy buenos días queridísimos amigos y feliz miércoles ya ombliguito de semana y esta mañana en Imagen Espectáculos. Les cuento que la actriz y modelo británico-estadounidense Emily Ratachowski... Muchas gracias Pau y buenos días amigos, amigas, feliz miércoles a todos. Les mando pura buena vibra para empezar este día, pero es una realidad que estamos indignados. La comunidad cinematográfica también alzó la voz al unísono para condenar el asesinato de los tres estudiantes de Guadalajara, Jalisco. La industria del cine manifestó así su indignación por el triple homicidio. Y les tenemos una entrevista con uno de los exponentes de Big Band más importantes de nuestro país. No se pierdan a Paco de María en Imagen Espectáculos.